Me fui en Sagreta, 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 me fui en Sagreta. Tengo que hacerme un manicure, yo no soy pariguayo, contando papeletas de dos mil me salen callos. Dámelo de los que se viraron, ¿cuáles son? Acaba de llegar de la moña como Sansón. A nivel de tempo hoy que dame la bendición, y ustedes huelen más que los perros de inmigración. El alfa, el sacadao, el ardito, en mi cuenta yo tengo más cuartos que Feli Bautista. Me fui en cegueta, me fui en cegueta, me fui en cegueta. Me fui en cegueta, me fui en cegueta. Me fui en cegueta, me fui en cegueta. Me fui en cegueta. En África no hay agua, me voy a mudar conmigo yo tan frío, pa' cuando las mujeres me vean hagando río. Me estoy buscando tiros, demagogos están dolíos, tu jeba está aquí, ya les dejé los benbedolíos. Vistos de Balma y Filipe Play, ven te pares, me gustan las mujeres que te enciendan naturales. Vistos de Balma y Filipe Play, ven te pares, me gustan las mujeres que te enciendan naturales. Me fui en cegueta, me fui en cegueta. Me fui en cegueta. Me fui en cegueta Me fui en cegueta Me fui en cegueta No aguanto más Me duele el abrazo Me duele la cadena Y como quiera voy a seguir Alfa 1 reporta, repito No hay forma DJ Patio El jefe record El Black DJ Deprey El asesino El otro bando Independiente DJ Omar DJ 19 DJ Koya Rompedicotón César Léctor Rick Melvin Flow 925 DJ Patio El Mega El Tita Mío